En el marco del operativo Sentinela que lleva adelante Gendarmería Nacional, la Ministra de Seguridad, Anilda Garré, se trasladó al partido de La Matanza para realizar una visita de control en la base Virrey del Pino. Viendo cómo funciona acá con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, el doctor Casal, viendo cómo, bueno, esta acción conjunta de Gendarmería que ha venido a apoyar la acción que realiza la provincia a través de su policía. Los primeros días estos han sido de ajuste, se ha estado operando conjuntamente, pero bueno, haciendo reconocimiento de los lugares, aunque ya ha habido hallazgos concretos en estos días y bueno, a medida que se ajusta la tarea entre las fuerzas intervinientes, Gendarmería y Policía Bannerense, creo que vamos a ir logrando cada vez mayores resultados. Yo creo que la gente siente, digamos, la presencia de las fuerzas, esto es importante, no es cierto, porque es disuasivo claramente sobre los sectores que están vinculados al delito y bueno, además permite también a las fuerzas detectar situaciones por su experiencia y todo más rápidamente que otros. Esto se hace además coordinadamente con los intendentes que también conocen los problemas de sus propios distritos y con las autoridades de la provincia, ¿no? Para lograr la mayor efectividad posible. Permanentemente vamos a estar visitando las distintas zonas y viendo cómo funciona, escuchando a la gente también del lugar y bueno, y viendo, por supuesto, con partes diarias que estamos siguiendo los resultados de estos operativos. Para nosotros es muy importante, recién se lo decía, que la Ministra de Seguridad de la Nación esté recorriendo los puestos de control, como ella muy bien decía, maximizando la prevención, que es lo más importante para la seguridad ciudadana y asimismo es muy importante para la provincia de Buenos Aires que la gendarmería colabore con la policía y trabajen en conjunto. Esto al ciudadano le es muy caro y esto es una muestra muy clara, no sólo de la Ministra, sino del Gobierno Nacional y del Provincial, de atender las necesidades de la gente y procurar, como lo decíamos todos, que la gente viva mejor, que viva más tranquila y fundamentalmente cuidada por cuerpos tan reconocidos como son la gendarmería y en este caso la policía de la provincia. Fuimos instruidos a participar y colaborar con la policía de la provincia de Buenos Aires en la seguridad ciudadana. O sea, parte de todo esto ayuda, los controles vehiculares, el control de alcoholemia, ha llegado a algunos casos, el control de documentación y el patrullaje que se realiza en diferentes partes del conurbano. Bueno, por el momento hemos tenido una aceptación muy buena por parte de la población en particular, se ha sentido cómoda, ha visto con agrado la llegada de la gendarmería. Tengamos en cuenta que particularmente aquí en Berral del Pino, la gendarmería ya hace varios años que está instalada en este puesto, disminuido sí, a diferencia de ahora que los controles que vamos a realizar van a ser con mayor cantidad de personal y medios.